Mi casa fue relacionada a un problema laboral. Pues un problema con un vecino por unos pagos. Fue un malentendido de dinero. Yo conocí el sistema alternativo gracias a que fui demandada. El Centro de Justicia Alternativa es una unidad administrativa de la Fiscalía General del Estado y que se implementa desde la reforma al sistema acusatorio penal. Y es un área que se le proporciona a la ciudadanía como opción más para poder solucionar sus conflictos de una manera más ágil, más pronta, pero sobre todo de mayor calidad en el servicio y en la atención. Toca como más a la persona y deja de ser tanto como un expediente. Se vuelven protagonistas, asumen el control en el proceso y en el resultado y también elevan su nivel de responsabilidad. Los pasos que se llevan aquí en un procedimiento de justicia alternativa son muy básicos y muy sencillos. El primer paso sería escuchar la primera parte, que sería la víctima o el solicitante. Después se gira un citatorio para el responsable o el imputado. El tercer paso sería un procedimiento en conjunto donde se lleva una reunión conjunta con las dos partes directamente activas. El cuarto paso ya sería la firma de un acuerdo reparatorio. Bueno, mi problema fue porque mi vecina empezó a decirme palabras groseras. Últimamente, pues, yo creo que chocamos así con las personas, los mismos clientes. Llegó el citatorio aquí. El señor que llegó muy amable me atendió muy bien. Nos puso atención y, pues, nos dejó hablar, ¿no? Nos escuchó a las dos y nos solucionó nuestro problema en una hora. Pues yo sí quedé contenta. Nos atienden bien y, pues, no nos cobran. Mi problema se arregló así amistosamente y, pues, ahora sí, mi caso fue rápido. Me incluyeron en todo. Me sentí escuchada. Hasta ahorita vamos muy bien. Estamos cumpliendo el acuerdo. Yo creo que es algo bueno que le den seguimiento. No simplemente por el centro, sino por beneficio de nosotros, los ciudadanos. La justicia alternativa necesita, para seguir creciendo, mayor difusión. Llegar a más población, llegar a más servidores públicos. Es que se han hecho estos esfuerzos muy buenos por proveer estos servicios, pero no han impactado y no han crecido, porque se ha quedado con el límite del presupuesto del Estado. Para mí la justicia es equilibrio. Es diálogo. Que me escuchen. Es confianza. Es algo que construimos todos los días. Es solucionar un problema. Para mí es justicia llegar a un acuerdo.